En los sistemas de control industrial o ICS, tanto para redes, tanto para los ICS per se, etcétera, uno tiene no solo ciertas tecnologías, sino también la metodología con ciertas normas internacionales que uno puede seguir, pues para cumplir con ciertos preceptos, no solo técnicos, sino legales. De hecho, apunté ciertas cosas legales ahí, porque si no, el futuro doctor de Maitre no me lo va a perdonar si no menciona esos temas, ¿verdad? Muy bien. Pues adelante, ¿verdad? Entonces comenzamos con la parte de gestión forense, un poco de generalidades. Estas son tres de los tipos de documentación que hay, que se pueden considerar, o lugares de donde se puede obtener información, ¿verdad? Tanto del FBI, por allá de 1984, que definió un tema de recolección y análisis de evidencias electrónicas.